Mami Mami Si quieres ser una maratón, dale Sigue pasando mi novio, pare Acércame, te lo puedo sentir, dale Por la amas de la cuchilla, tú sabes Si quieres ser una maratón, dale Sigue pasando mi novio, pare Acércame, te lo puedo sentir, dale Por la amas de la cuchilla, tú sabes Hoy estoy aquí picando Los huevos y aceitunas ya no paro Y tú hoy estás aquí amasando el bonito y la cebolla tú te cargas Me meterás al horno cuando ya estás lista, lo has hecho bien ahora ver si están listas Por la mesa que estoy hasta en marcha, como te luces ya eres cocinera Cuando quisiera prenderte mayor, enséñame lo que sabes Si necesitan panadón, dale, sigue amasando, mami, no pares Acércame el bonito, dale, échale cebolla, como ya tú sabes Si necesitan panadón, dale, sigue amasando, mami, no pares Acércame el bonito, dale, échale cebolla, como ya tú sabes Si necesitan panadón, dale, sigue amasando, mami, no pares Acércame el bonito, dale Échale el cebolla como ya sabes Si eres el cebolla, ¿dóndale? Sigue avanzando, mami, no pares Acércame el bonito, dale Échale el cebolla como ya tú sabes Cocina mi ritmo, no hace falta ser listo Tu técnica y la mía, nunca en antiguo Ya no da lo mismo, no comas como frío Diciéndole que en el que viene con un plato lo mismo Si te da ganar, te da ganar, pues dale En el que viene a los dos somos iguales No abrazazo a esos chavales Sigue cocinando, que pa' yo tú vales Si te da ganar, te amasar, pues dale En el que viene a los dos somos iguales No abrazazo a esos chavales Sigue cocinando, que pa' yo te traes Chum, chum, chum Si eres el cebolla, ¿dóndale? Sigue avanzando, mami, no pares Acércame el bonito, dale Por la noche ya no voy a desear Si necesitas para don, dale Si llevas ganando, mami, no pares Acércame el bonito, dale Por la noche ya no voy a desear Tú sabes Y yo Hoy estoy aquí Picando los huevos y aceitunas Ya no paro Y tú Hoy estás aquí Amasando Del bonito y la cebolla Tú te cargas Me meterás al horno cuando ya estés lista Lo has hecho bien, ahora a ver si están listas Por la mesa que estoy hasta en marcha Como te luces ya eres cocinera Cuanto quisiera aprender de mayor Enséñame lo que sabes Si necesitas para don, dale Sigue avanzando, mami, no pares Acércame el bonito, dale Échale cebolla como ya tú sabes Si necesitas para don, dale Sigue avanzando, mami, no pares Acércame el bonito, dale Échale cebolla como ya tú sabes Opa Domingo 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 Gracias.